Agradecidos con Dios una vez más por esta preciosa oportunidad que nos concede, estamos ya a domingo 13 de agosto del año 2023, glorificamos a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos concede. Y bueno, vamos a ir avanzando en la lectura diaria de la santa y bendita palabra del Señor. Vamos a emprender nuestro viaje a través de las páginas directas. Vamos a tener la oración a favor de la programación. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, te adoramos y te exaltamos por tu amor, por tu cuidado y por tu protección. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Permítenos, oh Dios, que en esta jornada especial podamos vivir y sentir la grata experiencia de ser instrumento en tus manos. Te presentamos, oh Dios, esta actividad especial que se ha de realizar a nivel mundial en tu iglesia, Señor. No hay nada más grato y especial que ser esas voces que lleven a otras almas tu plan glorioso Señor, bendice y guarda cada niño, cada joven, cada anciano, Señor, cada enfermo delante de ti está. Gracias por aquellos que han sido sanados. Te seguimos suplicando por lo que están esperando por esa sanidad gloriosa, Señor. Ten piedad por amor de tu nombre, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, en este programa, que todo lo que se haya de realizar sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. Guíanos en todo tiempo, bendice a tu pueblo en esta hermosa actividad. No nos abandones, Señor. Te necesitamos en el dulce nombre de Jesús. Te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces con la lectura del capítulo cincuenta y cinco del libro del profeta Isaías. Comencemos. Libro de Isaías, capítulo cincuenta y cinco. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad. Y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan, y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente, y comed del bien, deleitaráse vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, y amadle en tanto que estás cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inigo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá a ella, y en lugar de la ortiga crecerá a rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será rayida. Bueno, tenemos este hermoso capítulo, que a pesar que tiene pocos versículos, son sumamente sustanciosos estos preciosos capítulos. Nos dice en este capítulo, pues, una invitación a recibir vida abundante, y eso es lo maravilloso de estar al alcance de Dios. como Dios ofrece vida, y vida no limitada, vida no cortita, una vida en abundancia, una vida que realmente llena todo espacio de su criatura, a todos los sedientos, la invitación preciosa que Dios otorga, a todos los sedientos de mí, a las aguas, y comprad, los que no tienen dinero, comprad. Es decir, la vida abundante que el Señor ofrece a la humanidad no tiene precio, no tiene con qué pagarse. Jehová, en este capítulo, se dirige al pueblo que estaba, o que estaría, pues, en exilio, y llama al pueblo a apartarse de las influencias babilónicas, para que puedan gozar del alimento espiritual que Él les va a ofrecer. Cuando dice en su palabra, las misericordias firmes a David, define el pacto eterno de Dios, en términos de la lealtad, en términos de ese pacto divino que Él dio a su siervo David. Pablo aplica esto al vivir en Cristo, cuando lo desglosa en la carta, cuando lo desglosa en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 34. Por testigo a los pueblos. Un nuevo líder va a asumir el papel de David. Esta es una referencia, por supuesto, de nuestro amado Salvador Jesucristo. Todavía Isaías tiene al siervo en mente. Cuando se hace referencia, pues, él, cuando habla del siervo, hace referencia, entonces, a Dios, a Cristo, como el siervo fiel y obediente, que se entregó sin reserva, para dar a consumado, por consumado, el plan eterno de la salva. Nos dice que el anticipado, pues, de la resurrección de su pueblo Jehová, llama a Israel al arrepentimiento y se dirige a cualquiera que dude que él está a punto de entrar en acción. Y le recuerda que sus propósitos trascienden los planes humanos. El ser humano no tiene la capacidad solo de poder resolver sus males. Por eso que Dios, entonces, llama con precisión a los caminos de Dios. Nada puede detener sus decretos. Tenemos realmente la invitación preciosa por boca del profeta Isaías cuando dice que el Señor llamará a gente que no conociste, gente que no te conocieron, van a correr a ti. Por causa de Jehová, por causa del santo de Israel, que te ha honrado, haciéndose referencia, entonces, a su pueblo. ¿Cuántos se allegarán a su pueblo reconociendo que precisamente la salud proviene del pueblo? Y este versículo muy conocido, cuando dice, buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. Hoy es el tiempo de salud. Hoy es el tiempo que están tus cinco sentidos con la plenitud para poder buscar con vehemencia ese camino que te lleva a acción. Y la invitación del Señor que sigue vigente para su pueblo, deje limpio su camino. El hombre malo, el hombre que tiene pensamientos iniquos, y vuélvase a Jehová. Qué hermosa, de verdad, esta invitación cuando el Señor dice que Él será amplio en perdonar. Será sumamente, estará sumamente dispuesto el Señor a recibir esa decisión de dejar lo malo y acercarse al Señor. Cabe destacar la manera en que Dios está dispuesto a planquear las vestiduras de las almas que han sido contaminadas con la maldad y las libras del pecado. Para Dios no hay límite. Para Dios no hay esa medida de decir, bueno, ya hasta aquí te voy a perdonar. Dios es amplio en perdonar y créalo, así lo es el Señor. Por muy negros que sean nuestros pecados, el Señor está dispuesto a alabarlos, a blanquearlos. Él es experto en perdonar, se deleita en perdonar. El cielo celebra cada una de estas decisiones de un pecador cuando un pecador decide buscar al Señor, decide dejar el camino de impiedad, decide dejar esos pensamientos de maldad. El cielo lo celebra con una majestuosa fiesta cuando un pecador torna a su razón y regresa al Salvador. Entonces, no es fácil para el ser humano entender esto. Precisamente nuestros pensamientos jamás tendrán el alcance de lograr entender el amor, la piedad y la misericordia del Señor. Y nos hace referencia que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Así como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos, son más altos que nuestros caminos. Y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Esto para poder comparar un poco la grandeza y la majestad de Dios en tornar, en recibir al hombre, en aceptar el arrepentimiento de cada persona que entiende su condición de pecador, pero no se conforma con estar en ese estatus de pecador, reconoce a Jesús el amado como su salvador y no confía en sus obras de justicia. Confía en la gran misericordia, en el gran amor que Dios ha derramado para con toda la humanidad. Y nos dice de una manera majestuosa, pues, así como Dios envía la lluvia y la nieve y ésta harta la tierra. Ésta crea en la tierra efectos maravillosos. Crea en la tierra que aquel hombre que labra la tierra recibe como pago la semilla al que necesita para seguir sembrando y el pan, el sustento para su cuerpo, para ser alimentado. Así de esa manera Dios ha prometido enviar la palabra de Dios. Su palabra, así será, que sale de su boca, no va a volver a Dios vacía. Hará efectos productivos, transformaciones generosas para todo aquel a quien recibe la palabra del Señor. Estos efectos, estas promesas que Dios ha dado, ha pactado con su pueblo, no están en vencimiento. Estos siguen vigentes hoy en día. Entonces, la palabra de Dios, la evangelización, la expansión, tanto la evangelización, la divulgación de las buenas nuevas como la expansión, el engrandecimiento del potencial de nuestra vida bajo Dios. Esto se multiplica mediante la semilla de la palabra de Dios que es precisamente esa semilla que al caer en tierra fértil en nuestros corazones se transforma. Y hace grandes maravillas en la vida del ser humano. Así como Dios la describe, la palabra como una semilla, es decir, la fuente de toda salvación y crecimiento espiritual dados por el Padre a la humanidad. Todo crecimiento de la vida dentro de su amor viene de su palabra. Mientras la respuesta humana abre camino a sus bendiciones una vez recibida, la palabra de la promesa divina jamás queda estéreo. El poder de la palabra permitirá que se cumpla la promesa que ella encierra nunca, jamás. Debemos preguntarnos cómo se desarrolla la fe o cómo alcanzamos sus frutos. La fe viene por el oír, oír la palabra de Dios, o sea, recibiéndola con humildad. Los frutos de la fe constituyen el seguro subproducto. Ya sea para la salvación de un alma perdida o para proveer a la necesidad de un discípulo. La palabra de Dios nunca será infructífera o estéreo, jamás. En ella reside el poder que le da la vida. La poder, la poderosa palabra de Dios transforma, regenera, cambia. No volverá al Señor vacío. Antes el Señor ha prometido que hará lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere que el hombre alcance a través de sus promesas? Vida eterna, abundancia de vida en la tierra y vida eterna para la gran promesa de eternidad que Dios ha trazado para el ser humano. Entonces, notemos con cuánta maravilla, con cuánta grandeza Dios revela los efectos que otorga la palabra de Dios al oído del creyente. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Promesas de Dios, los montes y los collados levantarán canción. Es decir, aquel que escucha la gran verdad, las buenas nuevas, aquel alquivo en los montes, refiriéndose a aquellos que les falta, todos ellos recibirán, recibirán con regocijo estas promesas. Estarán palmadas de aplauso los árboles y habrá transformación tan palpable que en el lugar de la zarza crecerá ese árbol frondoso como es el ciprés. Y en el lugar de la ortiga, esa planta que tiene espinos y hace quizás heridas, crecerá el arayá. Porque de Jehová, esto tendrá una señal eterna que nunca será raída. Todo lo que el Señor promete por medio de su palabra tiene cumplimiento. Y con esto simboliza el beneficio que trae al hombre el aceptar, recibir y vivir la palabra del Señor. Precioso versículo, precioso capítulo. Seguimos avanzando al capítulo 56. Escuchemos. Libro de Isaías, capítulo 56. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciera, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el hijo del extranjero ha llegado a Jehová. No hable diciendo, apartarame totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guardaren mis sábados, y escogieran lo que yo quiero, y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, que se allegaran a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo, y abrazaren mi pacto. Yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Dice el Señor Jehová, el que junta a los echados de Israel, aún juntaré sobre él sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las bestias del monte, venid a devorar. Sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros ansiosos, no conocen Artura, y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. Venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de sidra, y seré el día de mañana como este, o mucho más excelente. Bueno, aquí tenemos versículos preciosos, estos capítulos realmente encierrados. Versículos con los cuales estamos bastante relacionados, pues los escuchamos muy frecuentemente. Tenemos esta salvación ofrecida para los gentiles, una profecía que anuncia la salvación de Dios a gente de todas las naciones. Tras el regreso de Babilonia, había muchos prosélitos gentiles del judaísmo. En el reino del Mesías, los judíos y los gentiles adorarán juntos a Dios. Cuando habla del Hijo del Hombre, toda la humanidad que guarda el día de reposo, simboliza todo el proceso del arrepentimiento y el firme deseo de caminar con Jehová. Cuando habla del eunuco, representa a todos aquellos a quienes la ley prohibía rendir culto a Jehová junto al pueblo de Dios. Así como los encontramos en el libro de Levíticos, en el capítulo 21, versículo 20. Mejor que el de hijas. Esto parece una acusación profética contra los dirigentes pecadores, los atalayas, los pastores, lo que se refiere en el versículo del 9 al 12. Todos estos líderes de Jerusalén, los que vienen del exilio, los cuales parecían mucho a los líderes del pre-exilio. Cuando dice la palabra del Señor, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca vencerán. Es decir, cuando el Señor promete los bienestares, los beneficios de servir en la hermosura de la santidad, ofrece mayores beneficios que la tierra te puede dar. Humanamente, lo que puedes alcanzar en la tierra no es de comparar con lo que Dios ofrece a aquellos que perseveran en la obediencia a su palabra. Porque así dijo Jehová a los eunupos, que guarden mis días de reposo. Todo esto conlleva a los grandes beneficios que da el guardar la palabra de Dios. Todo cuando el Señor nos dice que a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi paz. La promesa hermosa que se consigue cuando el hombre obedece con amor, obedece con fiel adoración la palabra de Dios. Yo los llevaré a mi santo monte. Y fíjense que hacemos el recordatorio de lo que nos dice el Salmo 15. Lleva a quien habitará en tu tabernáculo, quien residirá en el monte de santidad. Y fíjense la promesa de Dios. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y esto nos hace recordar a la oración que elevó el rey Salomón, cuando recuerda cuál era la función del templo de Dios. Aquí lo trae a la memoria el profeta Isaías y también Jesucristo usó de esta promesa. La casa del Señor, casa de oración, lugar donde ofrecemos nuestros holocaustos, donde ofrecemos nuestros sacrificios sobre el altar de Dios. Y cuando nosotros caminamos en obediencia, en temor santo en nuestro corazón, todo esto será grato perfume al Señor, todo esto será realmente bien recibido por Dios. Entonces, el Señor promete grandes bendiciones y beneficios a aquellos que persisten en amarlo y demostrárselo a través de la obediencia de su palabra. Estos versículos del 9 al 12, pues, hace el llamado a los líderes y responsables de Israel para que ellos puedan tomar entonces la función que se les ha dado con responsabilidad y con eficiencia. Todas las pestias del campo, todas las fieras del bosque vienen y devoran sus atalayas. Aquellos líderes que el Señor ha puesto son ciegos, son ignorantes, son como perros mudos, no dan aviso del peligro al cual se halla, no pueden ladrar, están soñolientos, echados, se la pasan solamente durmiendo. Entonces, describe el estatus en el que se encontraban los líderes en la época. Y esos perros, jomilones, son insaciados. Esos pastores no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos. Y cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Diciendo, vení, dicen, tomemos vino, embriagámonos de sidra y será el día de la semana como este o mucho más excelente. Demostrando así su ineficiencia, su negligencia por el cuidado y por la misión y el rol que el Señor les ha puesto. Una manera, Dios, de alertar a los líderes para que sean diligentes y puedan desarrollar su ministerio conforme a lo establecido por Dios. Seguimos avanzando hacia el capítulo 57. Libro de Isaías, capítulo 57. Pero es el justo, y no hay quien pare mientes, y los píos son recogidos, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la agorera, generación de adúltero y de fornicaria. ¿De quién os habéis mofado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, simiente mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol humbroso? ¿Que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las polimentadas piedras del valle está tu parte. Ellas, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste eslibación, y ofreciste presente. ¿No me tengo de vengar de estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Porque a otro que a mí te descubriste, y subiste, y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos alianza. Amaste su cama dondequiera que la veías, y fuiste al rey con un guento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta el profundo. En la multitud de tus caminos te cansaste, mas no dijiste, no hay remedio, hallaste la vida de tu mano, por tanto no te arrepentiste. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he yo disimulado desde tiempos antiguos, y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia, y tus obras, que no te aprovecharán. Cuando clamares, libre entre tus allegados, empero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí espera, tendrá la tierra por heredad, y poseerá el monte de mi santidad. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no tengo de contender para siempre, ni para siempre me he de enojar, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he criado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y heríle, escondí mi rostro, y ensañéme, y fue él rebelde por el camino de su corazón. Visto es sus caminos, y le sanaré, y le pastorearé, y daréle consolaciones a él y a sus enlutados. Crió fruto de labios, paz, paz al lejano y al cercano, dijo Jehová, y sanarélo. Más los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Bueno, acá en este capítulo cincuenta y siete, el Señor detalla lo inútil que es la idolatría. Lo ineficaz, lo que realmente no beneficia a su pueblo. Por eso expresa que perece el justo, y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Nos damos cuenta acá, pues, que continúa la idea que el Señor expresaba en el versículo, en los últimos capítulos del versículo cincuenta y seis, cuando hace la referencia a la degradación que tuvo el pueblo al mirar, al ser negligente, al no deleitarse en hacer la voluntad de Dios. Y esto conlleva, pues, a errores garrafales. Notamos aquí que el Señor va haciendo énfasis en la población de su pueblo en general, en un Israel que era culpable de todas las formas de idolatría, de sacrificios paganos que caracterizaban a los tiempos que fueron antes del exilio. Y precisamente en los actos y en las prácticas que realizaban los pueblos que estaban a su alrededor, de los cuales el Señor le había advertido, que no debían tener alianza con las mujeres, con los pobladores de estos lugares, porque ellos precisamente los incitarían a sus prácticas abominables, cosa que no se cuidaron, como el ejemplo lo tenemos palpable en la vida del rey Salomón. No cuidó de poner esta ordenanza en su vida y lo condujo al pecado de la idolatría. Entonces, a veces nosotros pensamos que no, es que eso lo hacen los demás, yo no lo voy a hacer. Cuando el Señor establece una ley, cuando el Señor establece los mandamientos, es para protegernos de la decadencia espiritual, del pecado que puede bofetear nuestras almas y hacernos caer. Entonces, aquí notamos cómo Dios insta el recordatorio de todas las cosas malas que ellos habían hecho, pues ellos estaban sumergidos en el adulterio espiritual, no sentían el amor por Dios, su inclinación al arrepentimiento prácticamente estaba nulo, y ellos lo que hacían era que elevaban los sacrificios a los ídolos, que precisamente ningún beneficio habían recibido de estos dioses, porque eso solamente son tallas hechas de hombro. No ven, no huelen, no caminan, no pueden ejercer ningún poder. Y ellos se inclinaron a hacer lo malo. Cuando el Señor le dice, sacrificáis los hijos, le hacía referencia a los sacrificios infantiles que se le ofrecían al rey Molo, en los cuales Israel también estuvo activo, cosa que nunca el Señor le pasó por su mente. Ver cómo su pueblo se sumergía en la más terrible abominación de la idolatría. Te abatiste hasta la profundidad del Seol. Le hace alusión, pues, a las profundidades a que habían descendido. Se les ve como servidores de Satanás, así y todo. Con todo esto, no se desalentaron en seguir pecando y en seguir actuando de manera impropia. Desde los tiempos antiguos, le dice, se han aprovechado de la paciencia de Dios, se han aprovechado de la longanimidad de su amor, y seguían haciéndolo malo. De hecho, de que éste no los haya aniquilado en su momento, porque precisamente el Señor tiene toda la autoridad y el poder para haberlos aniquilado al instante. Sin embargo, el Señor, en su paciencia, los soportó. El hermoso versículo que dice, el Señor habita con el quebrantado de espíritu. Dios tendrá misericordia y vivificará el corazón de los quebrantados. Desea que reine la paz en el seno de su familia, pero realmente no puede haber paz aquellos que viven en impiedad. Uno de los versículos más hermosos y conocidos de este capítulo es precisamente el versículo 15 que nos revela el lugar donde mora el Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y esto, ¿cómo poder entender que el Señor vive en las más elevadas alturas, en la eternidad, pero al mismo tiempo también aquellos que tienen una vida llena de misericordia, de humildad, de sencillez, que reconoce la fragilidad de su vida y que se apoya en la grandeza y en la magnidad de su amado Dios. Entonces, realmente conmueve este versículo que nos revela como Dios, donde Dios habita en las alturas. Pero también está contigo, que tienes un corazón sencillo, humilde, que vives para Él, reconociendo su grandeza y aceptando la bajeza que tenemos como humanos. Precioso versículo, preciosa verdad que el Señor nos revela a través de su santa y bendita palabra. Vamos a seguir avanzando entonces hacia el capítulo 58 del libro del profeta Isaías. Seguimos. Libro de Isaías, capítulo 58 Clama a vos en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Pregúntanme derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste escaso, humillamos nuestras almas y no te distes por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandáis vuestras haciendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma que encorve su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y oírte a Jehová clamarás y dirá él eme aquí si quitares de en medio de ti el yugo el extender el dedo y hablar vanidad y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía y Jehová te pastoreará siempre y en las sequías hartará tu alma y engordarás tus huesos y serán como huerta de riego y como manadero de aguas cuyas aguas nunca faltan y edificarán los de ti los desiertos antiguos los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar si retrajeres el del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y al sábado llamares delicias santo glorioso de Jehová y lo venerares no haciendo tus caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus palabras entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado precioso capítulo también de sumo conocimiento o bastante conocido para su pueblo ¿cuál es el ayuno que agrada a Dios realmente? cuando la palabra del Señor nos insta y nos dice pues que estos días de ayuno para el pueblo de Israel se habían convertido más bien en contín se acusa a Israel pues de otra rebelión la de haber corrompido el culto divino particularmente pues la práctica del ayuno Israel adoraba y sacrificaba regularmente pero sus obras negaban sus creencias había una deficiencia en lo que hablaban y en lo que actuaban había totalmente una falta de armonía en lo que Dios había establecido y como ellos estaban practicando lo estaban viviendo porque tenían una ostentosa austeridad constituida en realidad en una manifestación de egoísmo ignoraban las verdaderas necesidades de la gente algunos ven esto como un mensaje dirigido a Judá en los tiempos de Isaías otros piensan que era una profecía dirigida a los exiliados en la primera década de su regreso y podemos decir que esto que el profeta está anunciando estaba tan vigente en sus días como cuando estaban de regreso del exilio llegaron a un nivel de una práctica mecánica hacer las cosas porque no hay de otra pero no había ese sentir realmente habían perdido la dirección de Dios habían perdido la razón por la cual Dios había establecido sus sacrificios y sus ordenanzas entonces el ayuno que yo escogí hace referencia a Jehová el Señor esclarece el verdadero significado del ayuno para su pueblo que debe cesar de oprimir al pobre y debe anhelar observar el día del reposo como un verdadero deleite pindiéndole gozo pindiéndole un culto puro sincero tener una vida gozosa y plena en la presencia de Dios entonces solo entonces el Señor dará la luz dará salvación dará justicia y entregará total restauración cuando hace referencia al chugo se refiere a todas las formas de injusticia política económica y social el dedo amenazador alude al atemorizar a la gente por las faltas acusaciones y el hablar vanidad el instigar conflictos la mayoría de los especialistas ven aquí una promesa de que Jerusalén pues florecerá de nuevo después del exilio si cumplía con los requisitos anteriores entonces acá el Señor a través del profeta Isaías recuerda de qué manera es realmente la vida espiritual no una vida religiosa metódica aquí no está diciendo que no ayunen sino que lo hagan realmente con la esencia con el sentido que Dios determinó no para debatir no para elevar contiendas no para herir con el puño inigualmente no no ayunen así lo está diciendo el Señor y esto es lo lindo lo maravilloso de Dios que Dios corrige Dios cuando ve en el pueblo que no están cumpliendo conforme a lo establecido el Señor envía corrección usa sus instrumentos idóneos para hablar para corregir para redarguir de modo que no se equivoque de modo que se corrija lo que mal se está haciendo entonces ¿qué es lo que el Señor quiere? una vida que vaya en armonía con el mensaje que estamos llevando compartir con el hambriento a los pobres y a los errantes ayudarlos cuidarlos en casa cuando veamos el desnudo cubrirlo no te escondas de su hermano no ignores las necesidades palpantes las necesidades que están allí palpables a la vista sé tú ese brazo que ejecute la bondad de Dios en la tierra entonces esto es lo que Dios realmente anhela que hagamos porque cuando lo hacemos nuestra vida será como la luz de la aurora irá de aumento en aumento nacerá en ti la luz como el alba tu salvación se hará ver se hará ver que tú eres una persona que estás salva y redimida por la grandeza de Dios porque la justicia delante de ti la gloria de Dios será tu retaguardia el Señor será el que te proteja será tu retaguardia te defenderá entonces tú invocarás al Señor al vivir de esta manera y prontamente el Señor te escuchará el Señor estará en medio de ti clamará a ti y Él va a estar allí si tú precisamente hicieres las ordenanzas que Dios ha enviado si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas allí nacerá tu luz y tu oscuridad no habrá será como luz del mediodía a plenitud será tu vida y el Señor promete pastorearnos para siempre y en las sequías en medio de la sequía el Señor serás quien sacie tu alma y dará vigor a tus huesos y serás así como un huerto de riego constantemente ese manantial de aguas nunca faltará en tu vida y entonces el Señor promete hacer grandes reparaciones grandes restaurador de calzada abrirá caminos hermanos y cierra en el hermoso versículo 13 y 14 que es de sumo conocimiento al pueblo de Dios si retrajeres del día de reposo tu pie y no hacer tu voluntad en este día santo que el Señor ha hecho y lo llamar es delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni haciendo tu voluntad ni hablando tus propias palabras fíjense como la mejor ofrenda a Dios es entregar nuestra voluntad a Él y el Señor anhela y desea que su pueblo se deleite en su presencia en su día santo y cuantas bendiciones el Señor promete otorgar a cada uno de sus hijos deleite en Jehová subir las alturas de la tierra para que puedas comer de esa herencia que el Señor dio a Jacob porque así el Señor lo ha prometido quien no quiere adueñarse de estas promesas quien no quiere heredar estas preciosas promesas de Dios creo que todos anhelamos alcanzar estos beneficios pero para ser acreedores de estos beneficios tenemos que invertir hacer nuestro sacrificio también y que mayor sacrificio que nosotros de poner nuestra voluntad y adaptarnos y adoptar la voluntad de Dios en nuestras seguimos avanzando hacia el capítulo 59 de este maravilloso libro libro de Isaías capítulo 59 he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar ni ha se ha agravado su oído para oír más vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad vuestros labios pronuncian mentira habla maldad vuestra lengua no hay quien clave por la justicia ni quien juzgue por la verdad confían en vanidad y hablan vanidades conciben trabajo y paren iniquidad ponen huevos de áspides y tejen telas de arañas el que comiere de sus huevos morirá y si lo apretaren saldrá un basilisco sus telas no servirán para vestir ni de sus obras serán cubiertos sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente sus pensamientos pensamientos de iniquidad destrucción y quebrantamiento en sus caminos no conocieron camino de paz ni hay derecho en sus caminos sus veredas son torcidas cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz por esto se alejó de nosotros el juicio y no nos alcanzó justicia esperamos luz y aquí tinieblas resplandores y andamos en oscuridad palpamos la pared como ciegos y andamos atiento como sin ojos tropezamos al mediodía como de noche estamos en oscuros lugares como muertos aullamos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas esperamos juicio y no lo hay salud y alejose de nosotros porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados el prevaricar y mentir contra Jehová y tornar de en pos de nuestro Dios el hablar calumnia y rebelión concebir y proferir de corazón palabras de mentira y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en presa y vio lo Jehová y desagradó en sus ojos porque pereció el derecho y vio que no había hombre y maravillose que no hubiera quien se interpusiese y salvó su brazo y afirmóle su misma justicia pues de justicia se vistió como de loriga con capacete de salud en su cabeza y vistióse de vestido de venganza por vestidura y cubrióse de celo como de manto como para retribuir como para retornar ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios el pago dará a las islas y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como río mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él y vendrá el redentoración y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob dice Jehová y este será mi pacto con ellos dice Jehová el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tu simiente dijo Jehová ni de la boca de la simiente de tu simiente desde ahora y para siempre bendito sea el señor este capítulo 59 donde el señor hace referencia que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar no el señor no está limitado el señor no ha disminuido su capacidad y su intención de salvar aquellos que desean ser salvados entonces notamos acá otra condena de la violencia al engaño y la injusticia que ha impedido a Israel conocer el camino de paz pues el profeta eleva que un lamento por la descarriada nación sumergida en la injusticia en la opresión en la falsedad sin embargo cuando se comienza en el versículo 12 se hace un eco y confiesa que el pueblo comienza a reconocer haber creado sus propios problemas no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo al no encontrar un mediador humano calificado para representar al caído de Israel Jehová provee su propia salvación el señor se coloca encima la armadura de soldado para enfrentarse a los enemigos y a quienes no se arrepienten entonces el señor trae redención a los penitentes en Sion esta sección tiene importancia mesiánica y se refiere a la salvación forjada por Cristo desde un punto de vista histórico se cumplió parcialmente a través de las acciones liberadoras del emperador persa Artajerges en el 465 y 423 antes de Cristo y se vendrá el enemigo contra él se le asegura al pueblo de Dios que sus enemigos serán enfrentados con el irresistible poder de su espíritu sobre la obra del espíritu en la vida del redentor cuando habla del redentor los términos que se utilizan acá aluden a una redención obtenida gracias al sacrificio de Jesucristo cuando habla del espíritu mío es una promesa de que el poder del espíritu descansará sobre los verdaderos profetas y voceros de Dios en Israel recordemos la promesa del profeta Joel en el capítulo 2 versículos 28 y 29 cuando se predice que se derramará el espíritu en los últimos tiempos sobre toda carne lo cual el apóstol Pedro dice que se cumple precisamente en el tiempo de la iglesia y esto nos da a entender que estamos en los últimos tiempos donde el espíritu de Dios está siendo derramado sobre toda carne sobre niños sobre ancianos sobre jóvenes sobre personas que han entendido y han aceptado el plan glorioso de la salvación de nuestro amado Dios entonces tenemos acá como Dios hace promesa el Redentor de Sion tiene siempre en memoria como rescatar y salvar a su pueblo seguimos avanzando ya es hasta el último capítulo del día de hoy que sería el capítulo 60 escuchamos libro de Isaías capítulo 60 levántate resplandece que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirá los pueblos más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento alza tus ojos en deledor y mira todos estos se han juntado vinieron a ti tus hijos vendrán de lejos y tus hijas sobre el lado serán criadas entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón que se haya vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de las gentes haya venido a ti multitud de camellos te cubrirá dromedarios de madian y de epa vedrán todos los de ceba traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová todo el ganado de sedar será juntado para ti carneros de nevayot te serán servidos serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ciertamente a mí esperarán las islas y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán porque en mi ira te herí mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia tus puertas estarán de continuo abiertas no se cerrarán de día ni de noche para que sea traída a ti fortaleza de gentes y sus reyes conducidos porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá y del todo serán asoladas la gloria del Íbano vendrá a ti hayas pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario y yo honraré el lugar de mis pies y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y amarte en An ciudad de Jehová Sion del Santo de Israel el lugar de que te has sido desechada y aborrecida y que no había quien por ti pasase ponerte en gloria perpetua gozo de generación y generación y mamarás la leche de las gentes el pecho de los reyes mamarás y conocerás que yo Jehová soy el salvador tuyo y redentor tuyo el fuerte de Jacob en vez de cobre traeré oro y por hierro plata y por madera metal y en lugar de piedras hierro y pondré paz por tu tributo y justicia por tus exactores nunca más se oirá en tu tierra violencia destrucción ni quebrantamiento en tus términos más a tus muros llamarás salud y a tus puertas alabanza el sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la luna te alumbrará sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria no se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna porque te será Jehová por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados y tu pueblo todos ellos serán justos para siempre heredarán la tierra renuevos de mi plantillo obra de mis manos para glorificarme el pequeño será por mil el menor por gente fuerte yo Jehová a su tiempo haré que esto sea presto bueno ya llegamos entonces a este precioso capítulo del libro del profeta Isaías ya para terminar en esta transmisión del día de hoy tenemos precisamente este hermoso versículo que se hace manifiesto cuando la invitación que da el Señor a levantarse a resplandecer porque precisamente ha llegado tu luz y esa gloria de Jehová ha nacido ya sobre ti entonces aunque estas resplandecientes promesas mesiánicas de restauración traerían la esperanza de Israel en el cautiverio en sentido amplio tienen también un significado mesiánico grandioso y cuantos mensajes del Espíritu Santo hemos escuchado con estas hermosas palabras cuando Dios manda a levantarse porque la gloria del Señor es precisamente la que hinche la vida de un creyente dice que nos habla de las naciones la riqueza de las naciones y esto se cumplió parcialmente cuando asistió Persia cuando proveyó durante el retorno del cautiverio en el año 538 que proveyó de lo necesario para la construcción de la nación que estaba en ruina cuando habla de Madian Efa Sabá Sedar y Navaoli son ciudades del desierto de Arabia y glorificaré la casa de mi gloria las riquezas traídas de las anteriores ciudades se utilizarían para decorar el segundo templo que se construyó después de haber regresado del exilio de Babilonia habla de cipreses de pinos de bojes son maderas empleadas en la construcción del segundo templo que precisamente se construiría en el tiempo de Zorro Babel tenemos que esta metáfora cuando dice mamarás de la leche de las naciones el pecho de tus de los reyes mamarás y esto bueno es una metáfora que describe el apoyo que tendría el pueblo de Israel para volver y edificar Dios proveyó por medio de estas naciones lo necesario para que su pueblo pudiera iniciar los trabajos y emprender la reconstrucción y la edificación de los muros de las casas del templo del segundo templo las cosas que se describen en esta sección del versículo 17 al 22 son sin duda alguna un significado de los tiempos de la promesa de la restauración total es decir del reinado mesiánico como nos detalla la grandeza de Dios como el Señor el sol nunca más te servirá de luz para el día ni del resplandor todo esto que se asevera acá son promesas de Dios que han de cumplirse en los tiempos del reinado del Mesías como hace la alusión de que el pequeño vendrá a servir y el menor un pueblo fuerte porque así Jehová a su tiempo hará que todo esto sea cumplido así que bueno de esta manera damos entonces por concluido y estamos ya al día de la lectura bíblica hemos podido avanzar rápidamente vamos a tener la oración de cierre querido Padre celestial Dios de eterna bondad de rica y de abundantes misericordias delante de tu divina presencia estamos Señor te adoramos y te exaltamos porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria Señor a quién iremos a dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna gracias Señor por tu amor perdona nuestros pecados faltas y errores cometidos delante de ti concédenos en este día especial Señor una jornada extraordinaria donde la multitud de tus hijos se extiendan por diversos lugares a llevar tu palabra gloriosa redentora y verdadera ayuda Señor cada hermano cada niño cada joven cada anciano que ya está Señor con planes de salir en este día especial a apoyar a llevar este mensaje glorioso a las almas que necesiten dirige Señor a cada hermano que sus pies puedan dirigirse a las almas que tú le indiques para poder recibir y escuchar tu palabra tu plan de salvación Señor gracias por los oyentes que han estado conectados con nosotros desde los distintos países Señor los hermanos que han estado conectados desde Estados Unidos desde Alemania desde Panamá desde México Señor desde Colombia desde Venezuela bendice a cada oyente Señor prospera su vida guíales bendíceles fortaléceles no les abandones en el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias y ahora te pedimos Señor que el bendito amor de Dios la gracia y la paz de nuestro Señor Señor y Salvador Jesucristo la compañía y comunión de tu Espíritu Santo quien es nuestro gran consolador sea con cada uno de tus hijos nos guardes desde ahora y para siempre amén que el bendito amor de Dios Gracias por ver el video